Buenas tardes amables lectores de AM.com.mx, esto es en Corto Vespertino, vamos a llevarles lo mejor de la noticia que se ha generado durante este día. Los pobres no tienen la culpa de serlo, el problema es que no conocen los sistemas para salir adelante económicamente, dijo hoy en su conferencia magistral en el centro Fox Mohamed Yunus, premio Nobel de la Paz. Durante una hora el galardonado y visionario líder informó cómo él inició en Bangladesh el sistema de microcréditos que ahora tiene a millones de personas en ese país y ha generado negocios para mejorar su situación económica. Esto durante su conferencia magistral, los negocios sociales pueden resolver los problemas humanos de nuestro entorno. Estos microcréditos dijo que se han entregado a 42 millones de personas de las 80 mil aldeas que hay en aquel país a través del Banco Gramen. En otro orden de ideas, en información local, le informo que hoy el exalcalde de León, Ricardo Sheffield Padilla, afirmó que las decisiones de la alcaldesa Bárbara Botello deterioran la seguridad en León. Reiteró que el aumento en el índice de inseguridad ha sido continuo en robo a negocios, a casa, a habitación y a transeuntes y que ha venido dando cada mes, sobre todo en este año, desde finales del año pasado y no desde hace una década como lo había señalado el municipio de León. Vámonos a Salamanca, en donde, bueno, en otras noticias no tan amables, en redes sociales ha ocurrido un video subido por el usuario Héctor López en el que se observa el momento en el que un hombre, ayudado por una mujer que carga una bolsa, roban una computadora personal en un cibercafé. En el video que estamos observando en estos momentos vemos como son dos personas, un hombre de aproximadamente unos 35 años y una jovencita que lo acompaña, esperan a que el despachador o el encargado de este cibercafé se distraiga para poder cometer el robo de una laptop. En unos momentos más vamos a captar el momento exacto. Ahora es cuando poco a poco se lleva esta laptop color vino o rojo, como que la está observando, ve al empleado del cibercafé que se distrae y justo en este momento la toma como si fuera de su propiedad y de inmediato la mete a la bolsa de su cómplice. Les reitero que este video se ha hecho viral en las redes sociales. Aquí vemos cuando huyen finalmente del cibercafé ya con la computadora personal y ha sido transmitido ya en varias redes sociales. De Salamanca regresamos a León, en donde le comento que hoy, continuando con la información policíaca, una mujer asaltó o robó en una veterinaria. Los hechos ocurrieron aquí en León, en la colonia deportiva 1. Las víctimas señalan que la mujer llegó a la veterinaria para que le atendieran a su perro, según dijo, que tenía problemas gastrointestinales. No obstante, en un descuido del empleado que atendía a la veterinaria, la señora identificada como Alejandra Santoyo, hurtó el dinero de la caja registradora y huyó a bordo de una camioneta. Elementos de la policía preventiva acudieron al lugar de los hechos después del reporte de Central de Emergencias 066. Finalmente, en información deportiva, fíjese que hoy en entrevista con Rafael Márquez afirmó que la fiera existe la confianza para que este torneo pueda estar en la liguilla y aunque el michoacano ya ha sido elegido como el capitán, afirma que el trabajo de equipo es lo que dará resultados. La confianza es la principal virtud de estos verdes, misma que según el kaiser michoacano, les faltó el torneo pasado para vencer en muchos partidos, aún y cuando eran mejores que el rival. El defensa afirmó que él y su equipo deberán pelear por ser uno de los mejores equipos del fútbol mexicano y dijo que aunque el torneo pasado hicieron un buen papel frente a equipos fuertes e incluso dijo que fueron superiores, este torneo se debe pensar como algo totalmente nuevo y llegar a los primeros lugares. Esto fue AM en Corto, síganos en nuestra página am.com.mx. Soy Jesús Padilla, muchas gracias.